Hoy vamos a hablar de los beneficios de la semilla de la chía. La chía es una planta que proviene de América Central. Las semillas son ricas en carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales y eran usadas por los mayas y los aztecas, pero cayeron en el olvido y algunas personas en el siglo 21 están trabajando para que estas semillas vuelvan otra vez al consumo humano por sus beneficios y entre ellos están, es una fuente rica de omega 3, para aprovechar el omega 3 debe ser molida o masticada, tiene un alto contenido de fibra, ayuda a reducir el colesterol por ser fuente de omega 3, se puede combinar en cualquier alimento ya que no altera el sabor y no contiene gluten, tiene antioxidantes, tiene más calcio que la leche, triplica las cantidades de hierro que poseen las espinacas, el doble de la fibra de la avena, tiene más del doble de proteínas de cualquier verdura y más potasio que el plátano, controla los antojos, tiene un sabor agradable, hidrata el cuerpo, tiene grandes cantidades de antioxidantes, ya que ayudan a controlar el envejecimiento, ayuda a bajar de peso, es una fuente de energía, nos ayuda a ganar masa muscular, calma el dolor en articulaciones, pero así como tiene sus beneficios buenos, también tiene sus contraindicaciones, podemos consumirla, pero no hay que pasarse de las cantidades diarias, ya que deben de ser 30 gramos o 3 cucharadas soperas, si nos pasamos de esa cantidad nos puede causar gases, hinchazón y diarrea, y puede alterar el efecto de algunos medicamentos, en el caso de diabetes puede alterar el efecto de la insulina, también puede desarrollar alergias, erupciones, urticaria, ojo llorosos, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, y cuando se consume en exceso puede causar a ciertas personas, estreñimiento, hinchazón y exceso de gases.